Bueno, hablamos de lo que podría ser la mejor película extranjera y además de Relatos Salvajes en Argentina, tengo que mencionar a Libertador de Venezuela, porque es la otra latinoamericana. Se conocieron efectivamente las nueve películas preseleccionadas, Lourdes, que van a estar compitiendo el 15 de enero, se sabrá el último corte, cuáles serán las cinco películas que van a quedar peleando por el Oscar en Mejor Película Hablada en Idioma Extranjero. Y entre las que compiten con mayor peso, las que realmente va a tener que pelear más relatos para quedarse, podrían verse como La Polá Caída, La Sueca, La Tradición del Instinto, ambas fueron estrenadas en Argentina en los últimos meses, sobre todo la coproducción sueca-noruega, La Tradición del Instinto me pareció muy, pero muy buena. Además de Libertador, sí, película venezolana, dos películas latinoamericanas entre las nueve preseleccionadas, película de Alberto Arbelo y que tiene que ver con la vida de Simón Bolívar. Y conectamos a Ricardo Darín y también a Erika Rivas, dos de los protagonistas de Relatos Salvajes, que van a estar protagonizando escenas de la vida conyugal, ese clásico de Ingmar Bergman, dirigidos por Norma Leandro, en el Teatro Radio City de Mar del Plata, próximamente, sí, para esta temporada veraniega. Y mañana vamos a compartir con ustedes nota con los protagonistas. Perfecto, ahí está entonces. ¡Forto!